Música Estamos en Estancia San Leonardo, ubicada en Provincia de Buenos Aires, en Enderson. Estamos ordeñando unas 3.200 vacas en tres tambos distintos. Música Tenemos un sistema confinado donde tenemos todas las vacas encerradas, les damos de comer. Casi 50% silaje y 50% concentrado. El collar trabaja por un tema de algoritmo, o sea, tarda una semana en conocer la vaca cuando vos le pones el collar. Y te dice, bueno, mira, el collar te está avisando que esa vaca caminaba 500 pasos por día, hoy caminó 200. Y además rumió en vez de 500 minutos, rumió 200 minutos. Bueno, algún problema tiene. Como veterinario nos permite tomar decisiones y asesorar al productor de una forma mucho más rápida, más eficiente, acciones inmediatas y a distancia. Música Es una herramienta que te ayuda en cada trabajo, ¿no? Si en la nutrición, si en la reproducción. Hace a que tengamos un diagnóstico precoz de las enfermedades en la transición. Me sorprendió mucho lo certero que es el programa para indicarnos que un animal está enfermo. El collar detectó que la vaca empezó a sentirse mal. Entonces, la agarrás mucho más temprano, al agarrarla más temprano la curás. Y bueno, eso dentro del índice ese de descartes es sumamente importante para nosotros. Estábamos vendiendo casi el 2% de nuestras vacas frescas. Y lo logramos bajar en dos meses al 0.7. Por eso te digo que decía que es un impacto económico para el productor increíble. Y no solo eso, bajaron las ventas y las muertes. Música Nosotros estamos acostumbrados por ahí a que el empleado tenga que salir al campo, a detectar los celos visualmente, ver el comportamiento animal. Y esta tecnología nos permite estar en un lugar tranquilo, confortable. Y que viendo un monitor nosotros sepamos qué animal está apto para ser inseminado. Eso mejora muchísimo las tasas reproductivas. Mejora la tasa de concepción, de preñez. Mejoramos hasta ahora dos puntos de tasa. Y creo que va a mejorar mucho más. Ya las últimas detecciones de celo están por arriba del 70%. Y eso para nosotros nunca pasamos como muy bueno al 65% de celo. Te dice, está en celo, pero está recién alzada. No te conviene inseminarla ahora. Esperá el turno de la tarde y la vas a inseminar con un mucho mejor celo. ¿Entendés? Entonces hasta eso te tira los collares. Es impresionante. Música Lejos de lo que uno tiene miedo por ahí de decir, no, no le voy a poner tecnología porque no la van a agarrar. Y la verdad que está diseñada para que lo pueda agarrar cualquiera. Que la gente se instruya es clave. Porque se motivan también, ¿no? La gente está contenta porque dice, che, la empresa está apostando tecnología y a nosotros. No es que viene, no, compramos esto pero viene otro afuera. No, no. Ustedes los capacitamos y son los que van a manejar esto. Le das un escalón más a la gente, digamos, ¿no? Música También nos permite tener un panorama poblacional. El sistema nos permite analizar la rumia o el comportamiento animal por rodeo. En el verano lo que nos pasó puntualmente es que estábamos teniendo problemas con el estrés calórico de los animales. Automáticamente levanté el teléfono y dije, están haciendo 40 grados, las vacas los están sintiendo. A la tarde todas dentro del tambo refrescándose. Y automáticamente aumentó el consumo de todos esos animales. Un simple gráfico desencadenó en un minuto tomar una decisión correcta. La puerta facilita muchísimo el manejo con los animales y la diaria. Los animales van pasando y la puerta se abre si es que tiene la indicación para la derecha o para la izquierda. Que llegue el tipo a las 10 de la mañana y tenga todas sus vacas apartadas. Y que vos sabés por qué viene cada vaca, porque el programa te lo dice. Antes nosotros, por ejemplo, teníamos que apartar una vaca en celo y te tenías que parar literalmente a la salida del tambo. Pararte con los brazos abiertos y empezar a gritarle a la vaca para que se vaya para el costado. Y no es sano ni para la persona ni para la vaca. Estamos revisando solo lo que tira el arma. Lo haces mucho mejor, lo haces mucho más eficiente, mucho más a conciencia. En ese sentido me parece que los collares nos dieron una mano enorme. Entonces, para el productor es beneficioso económicamente y a su vez humanamente al empleado le estás dando una mano muy grande y se saca mucho trabajo físico encima. Esos dos motivos los veo súper importantes como para poner esta tecnología. Yo tenía el mismo miedo, te voy a ser sincero. Y aparte de decir, ¿para qué voy a cambiar si estoy bien así? Y nada, me animé a tomar el paso y decir, bueno, vamos a invertir en esto porque yo veo que a futuro vamos a tener problemas. Y bueno, hablando con otro tambero también, ¿no? Si hablaste con dos o tres que te dicen, me fue bien, y bueno, evidentemente tengo que hacerlo porque si al otro le fue bien, a mí me tiene que ir bien. La tecnología es el camino. La tecnología nos ahorra tiempo, nos ahorra trabajo y además nos hace más eficiente el trabajo sobre todo. Y creo que el tema de los collares fue haber descubierto algo que no lo teníamos muy pensado ni planeado y la verdad que nos sorprendió. Yo creo que se paga, se paga con creces, digamos, ¿no? La inversión. En cuanto pueda ahorrar algo, invierto en collares de vuelta. Gracias.